Nando al Mundo, Viajes y Aventuras Hola familia de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras Saludos para cada uno de ustedes Me encuentro aquí en el pueblito Aquí en el estado de Querétaro Y les estoy mostrando La pirámide Famosa del pueblito Les voy a dar un poquito de historia sobre este lugar En una entrevista Una persona de aquí, de Lina Que me va a dar un poquito más ampliación sobre este lugar Les recuerdo, esta es la parte 2 De video Querétaro Pueblos mágicos, lugares interesantes Y Sierra Guarda de Querétaro Nos vemos ahorita Hola, mi nombre es Marisol Rangel Yo soy guía en el sitio arqueológico El Cerrito Estamos en la zona arqueológica El Cerrito Una zona de patrimonio cultural Una zona de monumento arqueológico Que ofrece acceso gratuito Recorridos gratuitos Es una zona en donde se expone Un modelo interpretativo Un proyecto de resguardo mixto Cuéntanos un poquito sobre la historia de esta pirámide Que encontramos aquí Por favor Nuestra zona fue construida en diferentes etapas Tiene aportaciones pluriétnicas Data del periodo epiclásico Y tiene aportaciones chichimecas Principalmente la etapa de auge y esplendores de tradición tolteca Y en la última etapa tuvimos aportación pluriétnica Chichimecas norteños Otomí, que es nuestra cultura regional Y pura pechas Muy bien ¿Desde cuándo data esta pirámide? Alrededor del año 700 después de Cristo En el periodo de reacomodo social Después del clínico de Tio Tihuata ¿Cuántas egnias se habitaron aquí en el estado de Querétaro? Estamos hablando desde Aproximadamente Aportación también de evidencias De asentamiento de un grupo de Guanajuato Chupicuero Estamos hablando de alrededor de 5 Son de 5 diferentes grupos ¿Cuántas zonas arqueológicas existen en tu estado, Querétaro? Tenemos 4 zonas que están abiertas al público Incluyendo a nosotros A nosotros está Rana, Toluquilla Que están rumbo a lo que es un pueblo mágico Que es San Joaquín Escadereita y San Joaquín Tenemos Tancama Que está en Jalpan Y la nuestra Que es el cerrito En el municipio de Corregidora A 7 kilómetros De lo que es el centro histórico de Querétaro Invita a la gente por favor A que vengan a visitar tu estado Claro que sí Les deseamos una tanta invitación A que nos visiten Vale la pena conocer Querétaro Como estado Ofrece muchísimo Estamos en el centro de México Y aunque no hubo costa Su importancia también es muy muy fuerte Muchas gracias por participar En Ando al Mundo Viajes y Aventuras Gracias Esto que les estoy mostrando Es la pirámide del pueblito Situada a media hora De la ciudad de Querétaro Vamos a encontrar esta hermosa pirámide Fundada por los indígenas otomís Vamos para arriba En la parte de arriba de la pirámide Nos encontramos una construcción Muy típica de aquí del Bajío Construida por el antiguo propietario En 1887 Antes que fuera descubierta la pirámide Después de descubierta la pirámide Esta construcción Los propietarios de arriba Cedieron el terreno Al municipio del estado de Querétaro De cual El Iná Pudo hacer sus excavaciones Y desenterrar esta enorme pirámide Les voy a dar un poquito más De información sobre la pirámide de aquí del pueblito Esta pirámide fue construida en el año 700 d.C. Por asentación chichimeca Acompáñenme en este tour De este video número 2 sobre Querétaro Pueblos mágicos Sierra Gorda de Querétaro Y lugares interesantes Nos vemos pronto Y les muestro Esta hermosa pirámide Lamentablemente No hay entrada para la parte De arriba Dando al mundo Viajes y aventuras Nos vemos pronto